Jung, Shook de BTS se impresionó a los fanáticos y fue tendencia en todo el mundo después de publicar un increíble vídeo de baile de El Bailando Bear with Me de Tayana Taylor. Los fanáticos, los medios y las celebridades recurrieron a las redes sociales para expresar su admiración por las habilidades de baile de Jung, Shook y compartieron lo talentoso que era. Los fanáticos estaban asombrados con los suaves movimientos de baile de Jung, Shook y la precisión con la que golpeaba cada ritmo. Jung, Shook siempre ha sido considerado uno de los mejores bailarines de K-pop y los fanáticos estaban encantados de recibir un vídeo de baile de él después de tanto tiempo. Ayer publicó una interpretación emocional de Hate Everything de Golden, hoy publicó una versión de baile elegante, suave y sexy. Jung, Shook es realmente un hace con múltiples talentos que constantemente sorprende a los fanáticos con una hazaña increíble tras otra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.